Hola amigos y amigas de El Savanz, mirad lo que tenemos ya por aquí, esta es la nueva Xiaomi Pad 6 Pro, un dispositivo que cuenta con una pantalla de 11 pulgadas a 2.8K de resolución, habéis escuchado bien, 144 Hz de tasa de refresco con un Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación primera como procesador, un dispositivo muy potente en todos los sentidos y que tengo muchas ganas de probar y de ver. Vamos a hacer el desempaquetado, os voy a contar sobre ella y por supuesto vamos a encenderla, vamos a hacerle algunas pruebas y vamos a ver que tal es este nuevo producto de Xiaomi que yo he comprado nada más salir al mercado y que por eso tengo tan prontito aquí, comenzamos. Antes de nada lo primero que tengo que decirte es que si te gusta la tecnología y la innovación y aún no sigues a este canal, a El Savanz, yo desde luego que no sé a qué estás esperando, échale un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te gustan suscríbete y dale a la campanita. Venga, y comienzo diciéndote una curiosidad, como ves esta caja no tiene ningún tipo de plástico protector, esto es porque yo se lo he quitado, me venía roto básicamente porque, o sea, roto no, como superpuesto no, pero no quedaba bien como si estuviera sin desprecintar. ¿Esto por qué es? Pues porque esta tableta que ya voy abriendo ha sido comprada en GIFTOP, la compré, de hecho os hice un vídeo hace una semana haciendo todo el proceso de compra y porque la compraba y tal, me costó en torno a unos 400 euros y me ha tardado una semana en llegarme bastante bien, la verdad. Y esto, ya os lo dije, no es ningún tipo de contenido ni promocionado ni pagado, no, simplemente sé que es bueno y a mí me dan muchas ganas de probar productos como estos y los compro en los sitios donde yo sé que te lo envían rápido, aunque sea un pelín más caro, ¿no? Pero de todas maneras, el precio era bastante bueno, pero como os digo, yo GIFTOP ni me ha pagado nada, ni me ha dado ningún tipo de código de descuento, ni os voy a dejar siquiera el enlace ahí abajo, si queréis, pues buscáis GIFTOP y la compráis, ¿no? Si la queréis comprar en el mismo sitio que yo. Pero ¿por qué es esto? Que le quitan lo que es el film, ¿no? Que la recubre. Pues básicamente porque al comprarla, hay que no es una página china, lo que hacen es decir, vale, el usuario que lo ha comprado está fuera de China, por lo tanto va a querer las aplicaciones de Google instaladas, por lo tanto la abren y digamos le instalan tanto Google Play como todos los servicios de Google para tenerla completamente funcional y esto ocurre porque esta Xiaomi Pad 6 Pro, al igual que la Pad 6 normal, al menos a día de hoy, o sea, es más finita que el modelo anterior que yo tengo por aquí, dentro de poco sacaré un vídeo comparando uno y otro modelo, pero no sé si era mi sensación, pero la noto más finita, ¿eh? Y mirad que el otro lo toco prácticamente todos los días porque lo uso, digamos, como pantalla de contenido multimedia y la veo más finita y más ligera. Pero es eso, ni este modelo 6 Pro ni el modelo normal ha salido de momento a nivel global, a mediados de 2023 cuando estoy grabando esto. Acabo de darme cuenta que me habíais dejado de ver por esta cámara en la que me estoy enfocando directamente a mí porque se me había quedado sin almacenamiento, así que bueno, ya estamos de vuelta. Esta es la Xiaomi Pad 6 Pro, un diseño que es muy similar al que yo tengo, o mejor dicho, un diseño, un color que es muy similar al que yo tengo en la Xiaomi Pad 5, básicamente porque es el que más me gusta y como es un dispositivo que quiero para mí, pues al final, aunque hay opciones en azul y también en dorado, esta personalmente es mi favorita. Aquí vemos este módulo de cámara tan característico del Xiaomi 13 Pro que tengo por aquí, que por cierto, compré en la misma web, por eso os digo que al final era un sitio que yo sabía que era confiable, que más o menos me cuadraba el precio y la pillé por ahí. Ahí estáis viendo el módulo del Xiaomi 13 Pro y este es el módulo, por supuesto, de la Xiaomi Pad 6 Pro. Un módulo de cámara que integra un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor de profundidad, el flash, la cámara es algo diferente al modelo normal, este os recuerdo que es la Pro, y esta cámara que trae aquí frontal también es diferente al modelo normal, el modelo que sería, digamos, más básico. Vamos a ver por los laterales porque aquí, bueno, esto que veis aquí es para conectar directamente la funda donde ahora tenemos el teclado también con trackpad que yo me iba a pillar, en un principio iba a comprar pero que finalmente no he comprado porque el teclado, como os explicaba en el vídeo donde realizaba la compra y os comentaba las razones por las que estaba comprando esta Xiaomi Pad 6 Pro, el dispositivo, el único dispositivo que hay actualmente, el único teclado, es el teclado internacional, no tiene eñe, no tiene cedilla ni tampoco, digamos, la configuración de teclado español, si me estáis viendo desde el ATAM o me estáis viendo desde España, los ordenadores vienen normalmente con ese teclado QWERTY pero con la eñe, etc. Eso no está todavía en el mercado porque no ha salido la Xiaomi Pad 6 en versión global, de momento, al menos comercializada, así que de momento no la he pillado. Si la vemos por debajo nos encontramos con dos altavoces, arriba también los tendrá, ahora lo veremos y aquí el USB tipo C, un micrófono, el USB tipo C muy interesante porque tengo ganas de probar si podemos conectarla a través de un adaptador a un HDMI, o sea, con un HDMI a un monitor externo, cosa que creo que no se va a poder hacer pero vamos a probarlo porque es una de las grandes cosas que se quedaba pendiente de la Xiaomi Pad 5 y la 5 Pro. Pues sí, efectivamente se confirma, a través del puerto USB tipo C que estáis viendo aquí conectado a un adaptador como este que tengo yo aquí, podemos sacarle el vídeo, algo que no podíamos hacer con la Xiaomi Pad 5 y 5 Pro tampoco y que era una de las grandes dudas de este dispositivo. ¿Veis cómo puedo moverlo? Y no solo eso, sino que incluso aquí le tengo puesto un mouse para que, bueno, un ratón inalámbrico para poder mover lo que es la interfaz. Veis aquí cómo está funcionando. Incluso podría ponerle también un teclado a través de USB tipo C, perdonad, a través de USB usando lo que es ese adaptador, e incluso también a través de Bluetooth. Es decir, aquí aumentan exponencialmente las posibilidades de este dispositivo. Seguramente os haga un vídeo hablando de esto, de cómo podemos aprovechar esta Xiaomi Pad 6, ahora que tenemos esta posibilidad, pues para convertirlo prácticamente en un PC. Por aquí nos encontramos el botón, no, esto es el puerto de carga, sí, esto es el puerto de carga del pen de segunda generación, que ahora es compatible con esta Xiaomi Pad 6 Pro. Aquí el botón de subir y bajar volumen, algo se habrá salido y por aquí nos encontramos con el botón de encender y apagar los dos altavoces. Pero esto es curioso porque os recuerdo cómo en la Xiaomi Pad 6 Pro, 5 Pro, perdonadme, este botón de encendido y apagado era también un lector de huella. Nos permitía bloquear y desbloquear, o mejor dicho, desbloquear la propia tableta sin meterle un código, ¿no? Y teniendo una seguridad en el modelo básico no era así, pero no han comentado nada de esto en este modelo y en el modelo normal. Por lo tanto, me queda la duda aún de si tiene esta posibilidad de que tenga botón de desbloqueo a través de huella o no. Vale, pues como estáis viendo aquí, viene ya directamente con Miui 14, viene con todo, digamos, iniciado, básicamente porque le han metido, como os comentaba, Google Play y los servicios de Google, ¿vale? Esto tengo yo, digamos, el conocimiento y lo deberíais tener vosotros también y por eso os lo voy a comentar, que no es la fórmula, desde luego, más segura posible. Lo más seguro, si queréis estar 100% seguros de que no hay una puerta trasera, que no se ha modificado el sistema de alguna manera, es restablecer este dispositivo de fábrica, aunque pierdas lo que es los servicios de Google, ¿vale? Pero esto tenlo en cuenta porque aunque yo en la Xiaomi Pad 5, de hecho, lo tengo y también en el Xiaomi 13 Pro y no he tenido ningún tipo de problema, como os digo, en esta tienda yo creo que es confiable esto tener mucho cuidado cuando ocurra y compréis un dispositivo chino que no tenga a priori los servicios de Google y os lo instale. Tente en cuenta que si le metéis vuestros datos hay alguna posibilidad de que en esa modificación, en esas cosas que le hayan metido, le hayan metido algo más que Google Play o los servicios de Google y haya una puerta trasera por la que esté saliendo información, ¿vale? Esto tenedlo muy en cuenta, aunque sea un poquito de chapa, pero tenedlo en cuenta. Vamos a ver ahora lo que es la propia pantalla, vamos a conectarla a Internet, etc. Pero antes, mirad, le quito un poquito de brillo, entre comillas, a la cámara, o cierro un poquito el diafragma para que veáis de forma más oscura, un poquito más oscura, lo que es la caja, ¿no? Que es blanca, porque aquí nos encontramos con las instrucciones, es esto, ¿vale? La verdad es que hay mucha cajita para el poco folio que trae, es bastante fino y ya estaría, no trae nada más. Y por aquí nos encontramos con el cargador de 67W. Yo era de las personas que en mi quiniela esperaba o pensaba, mirad cómo es la toma de corriente china, porque el año anterior creo, de hecho, que cuando pedí la Xiaomi Pad 5 Pro me vino con un adaptador, este año no me ha venido, y también me vino, por cierto, una funda que este año no me ha venido, una funda de silicona, pero bueno, digamos, al final pagamos por este dispositivo y ya está, el otro era como de regalo. Pero yo era de los que incluía en las apuestas que este dispositivo traería una carga de 120W, ¿vale? Parece que al final no, bueno, parece no, al final no, 67W y el modelo básico se queda en los 33W. Vamos a conocerla un poquito, vamos a abrir aquí la parte de accesos directos, vemos cómo es prácticamente idéntica a la Pad anterior, ya os digo, dentro de poco os haré una comparativa entre la Xiaomi Pad 5 Pro, que tengo por aquí, y la Xiaomi Pad 6. Sobre todo, la mayor diferencia sí o sí va a venir en el propio rendimiento, en el propio procesador, y de hecho, lo que es el modelo Pro, que es el que yo tengo, como os decía, tiene el mismo procesador que la Xiaomi Pad 6, el Qualcomm Snapdragon 870, también diferencia en cuanto a la pantalla, por supuesto, ahora la vamos a ver. Voy a conectar la internet. Mira, te iba a iniciar sesión, ¿vale? Pero pasa una cosa, es que cuando pillamos lo que es la tableta directamente en China, nos viene con un teclado que, como veis ahí, aparecen los caracteres chinos, ¿no? Y no acaba escribiendo bien. Para esto tenemos dos opciones, creo que o viene instalado de fábrica, porque me pasó lo mismo con la versión anterior, viene instalado de fábrica al tener el sistema Android, el teclado de Google, y podemos meterlo, a ver. Ya se me ha abierto y se me ha puesto directamente lo que es el teclado del propio sistema en español, ¿vale? Así que ya está. O sea, porque iba a poner que aquí podemos poner Keyboard y desde aquí ver si también, digamos, podemos ponerle el teclado de Google. Esto del teclado le podemos instalar el que queramos. Pero bueno, ya esto está solucionado, por lo tanto, voy a iniciar aquí la sesión en Google Play. Vale, bueno, pues ya he iniciado la sesión. He puesto aquí en segundo plano a descargar el Call of Duty para echar ahora, al final, una partidilla y ver. Obviamente, el Call of Duty se adapta muy bien y se puede jugar casi en cualquier dispositivo. Ya os digo que aquí nos encontramos con una potencia bruta que supera el millón, por ejemplo, de puntos de Antutu. Es un procesador que yo ya he probado muchos dispositivos y que me gusta mucho. Me parece una decisión muy acertada. De todas maneras, os diría que si lo que queréis es una tableta, mayoritariamente para ver contenido multimedia, y no tanto para jugar, no tanto para, a lo mejor, renderizar, hacer distintas operaciones de compresión, de edición de vídeo, etc., os vale el modelo normal más allá de la Pro, ¿no? Pero vámonos a ajustes. Bueno, qué interesante porque le ha llegado una actualización de MIUI 14, MIUI 4 Pad, ¿vale? Con parches de seguridad, etc. Pero yo lo que quiero ver es el display porque me gustaría comprobar que está ahora mismo en la mayor, digamos, de las posibilidades, ¿no? 144 Hz porque no lo estaba notando yo así. Y sobre todo, ¿puedo seleccionar la resolución? Porque parece que no, parece que no puedo y que esta es la resolución máxima. No lo digo en sí porque sea mala, sino porque estaba notando ciertas sombras aquí en la parte de arriba que al menos tendré que poner pantalla contra pantalla ciertas, ¿eh? Muy, 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 muy leves. Pero es algo que yo creo que no me había percatado en la Xiaomi Pad 5. Tenemos una pantalla que es mejor, o sea, yo la estoy viendo impresionantemente bien. Una cosa que os tengo que comentar es que son 11 pulgadas, pero que el formato sigue siendo el que es. Es decir, esta tableta no tiene el formato de los iPad Pro, ¿no? Por mucho que directamente Xiaomi compare su tableta con los propios iPad Pro. Digamos que el aspect ratio del iPad es más parecido a lo que sería un folio, una hoja A4 normal, ¿no? Esto es algo más rectangular, una decisión que la equipara a otras tabletas Android y que le permite al final ser un producto más interesante, sobre todo, no tanto para a nivel de diseño, a nivel de tomar apuntes y que tengas la sensación de que estás prácticamente ante una hoja, una A4 inteligente, sino más relacionado con ver contenido multimedia y jugar también, ¿no? Es lo más parecido a lo que sería una pantalla típica, tanto de ordenador como de consola, ¿no? Me voy a descargar YouTube para hacer una prueba. Se ve espectacular lo que es la pantalla, pero ya os digo, me da un feeling a priori, no sé si será porque, no sé, porque al final con la otra también es un panel LCD, pero noto como que tiene menos, no superficie visible, sino como algo menos de ángulo de visión, ya que aquí lo veo perfectamente, pero hay un pelín, un pelín, ¿eh? O sea, estoy rozándolo casi lo absurdo, ¿no? En cuanto a lo que le pido a la tableta, pero le veo un poquito de más sombra en los laterales, ¿no? Por comentároslo, no sé si se apreciará, pero un poco, es que es tan leve que no creo que se aprecie y me gustaría, cuando tenga y haga la comparativa con la Xiaomi Pad 5 Pro, ver si realmente esto es real o, digamos, le pasa a las dos igual y estoy un poquito más piqui, más buscando el detalle al ser una nueva tableta, un nuevo dispositivo. Venga, vamos a ver el típico vídeo que yo pongo de prueba, porque al final aquí tenemos un vídeo con muchos negros, que esto es muy bueno para ver lo que es la calidad de un panel, con muchos colores, muy vibrante, de hecho esto es uno de los testers que creo que tiene Sony para sus pantallas, que todos vendréis conmigo, que son de las mejores que hay en el mercado. Le doy aquí y, bueno, aquí estás. Se ve excepcional, ¿eh? O sea, se ve muy, muy bien. No sé hasta qué punto habrá una diferencia enorme, a pesar de ser esta 2.8K y la otra 2.5K, con la Xiaomi Pad 5 y 5 Pro, que tiene la misma pantalla, esta tiene también la misma pantalla que el modelo normal, los colores se ven extremadamente bien, los negros también bastante puros, de hecho, veis aquí como tiene ciertos marcos, pero que se camuflan muy bien, perfectamente. Digamos, con el uso de lo que es la pantalla se ve con una nitidez y una definición brutal. Se ve muy bien, o sea, es una tableta que realmente la pantalla es bastante top. Me la pongo para ver, digamos, un poco mejor a mí, digamos, si estuviera viéndolo en el mismo ángulo de visión y es eso, o sea, se ve increíble. Muchos critican el hecho de que no traiga un panel AMOLED, sería más costoso, sobre todo. Me parece una buena decisión la de traer un LCD cuando, sobre todo, nos quitamos el prejuicio de las LCD, que no es una LCD barata, no es una LCD de baja resolución, sino todo lo contrario, de 144 Hz de tasa de refresco. Hombre, es otra liga, realmente esto sí puede competirle a un AMOLED. De hecho, si no recuerdo mal, los propios iPad Pro no traen pantallas que sean AMOLED, tienen su propia tecnología, por así decirlo, pero son mucho más parecido a un panel LCD que en lo que es el propio diseño, en el propio desarrollo interno que a un AMOLED. Vale, mirad, os hablaré más en el análisis tras un mes de uso, en la comparativa que voy a hacer, etc., porque ahora toca analizarla, probarla a fondo, por supuesto, pero quiero verlo del tema de la huella. Sí, parece que tenemos fingerprint, huella, ¿no? Por cierto, no se puede poner en español, que más o menos os lo he comentado antes con el teclado, pero al ser la versión china, tan solo se puede poner o en chino o se puede poner en inglés, al menos esto de momento, si este dispositivo sale en versión global, finalmente no habrá problema en flashearle una versión global, ¿no?, para distintas cositas. Pero bueno, parece que después de ponerle el ping o después de ponerle un patrón, vamos a poder desbloquear la pantalla con nuestra huella una vez la coja. Esto me queda a la duda si el modelo normal también lo trae, pero yo asumo que cuando no se ha hecho una diferenciación entre el modelo normal y el modelo Pro, en este sentido, como sí se hacía el año pasado, es porque sí, porque lo tiene. Vale, y dicho esto, y como os digo, lo que toca es probarla a fondo, voy a abrir el Call of Duty y vamos a echar, ¿vale?, una partidilla así rápida, aunque os digo, y ya os adelanto, este procesador, pues como os decía, lo he probado en mucho dispositivo, bueno, en 3, 4, y es un procesador perfectamente solvente, ni se calienta normalmente, que lo mismo lo ha montado por lo que sea fatal y tiene una optimización muy mala, pero no, normalmente este procesador tanto va muy bien, da un rendimiento muy bueno como no se calienta, y es eso, da al final un resultado, tanto por el precio que tiene como también por lo que acaba ofreciendo, pues muy, muy bueno, y me parece una decisión muy buena que lo haya metido aquí por encima. Por supuesto que si hubiera metido el cual con Snapdragon 8, generación segunda, sobre todo porque el coste estaríamos hablando de en torno, seguramente a unos 60-70 euros más como mínimo. Bueno, vamos a, digamos, jugar en primer lugar este tutorial, que de hecho, lo que son los gráficos no están todavía en HD, se están descargando, pero para que veáis un poco cómo es jugar, ¿no?, que al final sí que es cierto que en una pantalla de 12 pulgadas tampoco se hace tan tan grande. Yo os comentaba hace un año, así, cuando empecé a traer más tablets, es decir, pues no sé exactamente quién juega en una tableta, pero realmente tampoco este tipo de juegos se hace, o sea, si tiene sobre todo unas manos algo más grandes, ¿no? Yo tampoco las tengo inmensas, pero lo cierto es que no se me hace tan incómodo el hecho de jugar y, oye, pues más o menos se maneja bastante bien todo. Como veis, perfectamente fluido, aquí no nos encontramos ningún problema en ese sentido, el cual con Snapdragon 8 Plus, generación primera, como os digo, es un procesador muy solvente, ya os lo he comentado en un par de ocasiones en este mismo vídeo. Así que, bueno, vamos a finalizar esta parte de lo que es el entrenamiento previo a cuando comenzamos a jugar al Call of Duty Mobile. Y nada, ya os habré puesto ahí el corte de HDMI y lo que queda es probarla a fondo para ver los diferentes aspectos y, sobre todo, ese cosita que veías sobre la pantalla, no porque sea mala, sino por decir, ¿hasta qué punto este 2.8K, 144 horas de tasa refresco, realmente va a ser tan diferencial, ¿no?, respecto a la generación anterior, que es de hace ya dos años, ¿no? Pero es uno de los apartados que yo creo que es más interesante analizar. Así que, ahora, lo que me gustaría es que, si tienes cualquier prueba que te gustaría hacerle a esta tableta, por lo que fuera, o si quieres que comente en cualquier aspecto, tienes cualquier duda, me la dejas por ahí abajo en los comentarios, yo los leo todos, así que, tranquilo, que si lo dejas ahí, los voy a leer. No te olvides de dar me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.